¡Bloody Menefels! Hoy les presentamos... Shoot of Happiness. Sara, tengo algo importante que decirte. Cariño, ¿qué serio te has puesto? ¿Qué pasa? Tú sabes que yo me he pasado por un infierno antes de conocerte. Demasiadas desgracias al mismo tiempo y sin un respiro. Pero conocerte a ti me ha cambiado la vida. Estos meses contigo he sido feliz. Jamás pensé que pudiera sentir tanta dicha. Y es porque he conocido el amor de mi vida. Y ahora puedo morir tranquilo. ¿Qué haces? ¿La vida? No. 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 Gracias por ver el video.